Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, al acercarse Jesús a Jerusalén y ver la ciudad, lloró sobre ella mientras decía Si reconocieras tú también en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está escondido a tus ojos Pues vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco de todos lados Te arrasarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el tiempo de tu visita Palabra del Señor Desde Cosmovisión y Pastoral Social, con el Evangelio que transforma nuestras vidas Con la buena noticia que es Jesús de Nazaret, lo mejor que nos ha pasado Sinceramente lo digo, hermanos, que dicha poder existir para experimentar Para tener encuentro vivo con esta persona que Dios nos ha regalado Desde la nube, en la trafiguración, volvamos a recordar Dice, este es mi hijo amado, escúchenlo Y dice el relato, que Jesús quedó solo Elías, muchas gracias Moisés, muchas gracias Antiguo Testamento, muchas gracias por todo lo que nos dieron Pero tenemos al gran teólogo de teólogos Jesús El amigo, el que está ahí, acompañándonos en esta vida Dándonos oxígeno, oxígeno espiritual Y me encanta hoy como Jesús se levanta Hoy se levantó llorando Ay Dios mío, lloró, lloró sobre Jerusalén Qué bueno ver a un Jesús humano Qué bueno que entendamos que Jesús tenía emociones Que Jesús tenía sentimientos Que Jesús fue una persona como tú y yo Que tenía momentos de preguntas y de angustia existencial Padre, ¿cómo así? ¿Jesús el Hijo de Dios? Sí, ciertamente Jesús tuvo una realidad antropológica, anatómica, psicológica, conductual Una realidad espiritual donde él sentía lo que pasaba Qué importante sentir con el otro Nosotros como cristianos debemos desarrollar ese sentimiento No podemos ser herméticos, por favor No podemos quedarnos simple y llanamente mirando la realidad y diciendo Ah, qué pesar Ah, de malas Le tocó Hermanos, Jesús no es así Jesús llora hoy y llora por un ideal Y dice Si reconocieras tú también en este día lo que conduce a la paz Este llamado de la paz es lo que todos debemos trabajar La paz es un don de Dios Si recordamos las primeras palabras que Jesús resucitado dice a los discípulos Siempre fue la paz a vosotros Shalom alehei Paz a vosotros Necesitamos tener experiencia de paz Qué bueno, qué bueno que reconocemos Qué bueno que reconozcamos que la paz tiene un proceso en el ser humano Y esa paz se construye con unos condimentos Con unos elementos Y Jesús nos lo enseñó Jesús nos dio La pedagogía para esa paz Primero Es entendiendo Que yo necesito Sanar Yo en los 27 años de sacerdocio Voy a cumplir 28 Les confieso Una de las conclusiones que yo he sacado Es que el ser humano Antes de salir para la vida eterna Necesita ponerse en paz y salvo Y lo único que a mí me puede dar paz y salvo Es el perdón La paz Necesita del perdón Sin perdón No hay paz Todos lo sabemos En nuestro país Pueden firmar mil decretos Pueden hacer miles de marchas Pueden hacer conferencias Pueden hacer seminarios Pueden hacer todo lo que quieran académicamente Muy bienvenido Aplausos Pero necesitamos Que todos Optemos por el perdón No Como mucha gente dice Que es obligación Nosotros no obligamos El perdón es una decisión Una decisión valiente Que tú y yo tomamos a esta hora Y perdono Porque yo quiero estar En armonía El perdón Es para poder mirar Esa realidad Esa ofensa Esa situación que yo hice De niño De joven De adulto Ahora Mirarla Con los ojos De oportunidad También para lograr Esa paz Cuando Jesús dice Si reconociéramos Hermanos Lo que conlleva Y lo que conduce A la paz Es fundamental La reconciliación Primero Primero Yo Vivo la experiencia De sanarme Luego ya Doy el otro paso Saber Que hay que compartir Con otra persona Que piensa diferente a mí Eso Es reconciliación Una reconciliación Coexistencial También hay otra Reconciliación hermosa Que me lleva a la paz La de convivencia Hermanos Yo puedo convivir Con otro Ser humano Que tenga Su forma De ver la vida Y convivo Puedo compartir Un vaso de agua Un tinto Y convivimos Pero también hay otra Reconciliación hermosa Que es la comunión Esta realidad Humana La hacemos Todos juntos Juntos Podemos Hacer Llevadera La vida Juntos Es mejor Y Dios Quiere Que esa paz Sea Encarnada En esa realidad Que estamos viviendo Todos necesitamos La paz Y la paz Jesús Por eso Hoy llora Porque Lastimosamente Por los egos Por los narcisismos Por ese Querer tener Poder Que embrutece Hermanos Eso nos está llevando Al caos Lastimosamente Estamos viendo Como muchas personas Quieren es Que volvamos Al cerebro Arcaico Al de Caín No Nosotros hoy Con Jesús Vamos a ser De verdad Decididos Vamos a tomar La opción De una paz Que es El regalo Que él da Para que nos Humanicemos La paz Es El regalo De las personas Inteligentes Los invito A que oremos Y vamos a orar Por todas Todas las personas Que están sirviendo De comunicadores Sociales Los periodistas Señor Te los entregamos Para que Hagan un trabajo Con ética Profesional Que comuniquen Para el bien De una humanidad Y que comuniquen Buenas nuevas A partir De la realidad También puedan Buscar la luz Para que esa realidad Sea transformada Señor Hoy queremos Ser instrumento De paz Que donde haya Odio Sembremos amor Donde haya injuria Perdón Si Señor Tómanos Para que seamos De verdad Personas Convencidas Que la verdadera paz Nace De un corazón Que se abre Al amor Verdadero Paz Y bien